de la ciudad de Comayagua. Atención a estos informes especiales porque hace unos minutos un busito ha sufrido un accidente. Esto se ha registrado en el Rosario en el departamento de Comayagua. Afortunadamente solo se registran daños materiales y los pasajeros salieron con un gran susto pero no hay personas heridas. Esto ocurrió en el Rosario Comayagua nuestro compañero Lenín Acosta nos ha confirmado la información.